¡Al fin, papá! Estuvimos toda la feria buscando ahí Encontramos, por suerte, una Monster White Pineapple Ok, a la cuenta de 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días Buenas tardes, buenas noches para todos Espero que estén pasando espectacular Les habla Leandro, estamos en un nuevo video para acá, para mi canal de YouTube Y al día de hoy, vamos a la feria de Tristán Narvaja A mostrar las cosas más raras, llamativas y demás que podemos encontrar por acá Comida, bebidas o lo que sea Vamos a preguntar y vamos por ahí Con toda la power, como siempre decimos La feria de Tristán Narvaja se caracteriza por tener un montón de cosas, de variedad Mucha gente a esta hora se llena hasta las manos Y también pasa mucho de que hay reliquias, antigüedades y demás Frutas y verduras para hacer el surtido Y también encontramos el puesto de cosas raras Eso es lo que estoy buscando yo Bueno, ¿todo tranquilo? Bien de bien Vamos arriba, crack Lo bueno acá es que encontrás música, encontrás comidas extranjeras de otros países Venezolano y demás Y nosotros vamos directamente para la comida rara Encontré que habían monsters de otros países que acá no se consigue Generalmente se tienen que traer a otros lugares Hechizitos, Oreos Chinas o cosas así por el estilo Vamos a ver qué nos podemos encontrar por ahí A esta hora se llena hasta las manos Tenerlo en cuenta No es dentro de la feria que te lo vas a encontrar Pero yo ahora te voy a mostrar allá al costadito Hay un lugar de comida china, vegana Está dentro de la feria, pero bueno Si le dan apoyo puede ser que próximamente haga un video probando esa comida china Que estaba muy buena Ya lo hice para TikTok, pero está Este es el lugar de comida china que te estaba comentando Comida china, vegetariana Todos los artículos y demás Y allá adentro tienen comida que es por peso Es un buffet extenso, pero todo por peso Vamos a mostrar un cachito De todo, todo vegetariano Yo ahora estoy lleno porque si yo sabía cómo le entraba ¿Qué será esto? Wey Lin No tengo ni idea Acá por ejemplo tenemos una salsa de champiñones De hongos Mirá, diferentes fideos Fideos de ramen El arroz mirocumay Lo vamos a dejar para otro video El concepto que hoy va a ser La feria de Tristán Arbaja Ah, me faltó decir Entre Colonia y 18 de julio Y Tristán Arbaja Esto es considerado como algo raro Acá en Uruguay también A que hoy en día es todo legal Así que podés mandarle tranquilo Y con responsabilidad obviamente Si sos chico esto no va para vos Y si sos grande y nunca probaste Tenés también consideración Porque te vas a dar vuelta Yo admito que nunca probé Y me dijeron que si no estás acostumbrado Tenés que probar un pedacito Un cachito Porque si no te va a pegar mal Así que ténganelo en cuenta Como verás es enorme la feria Yo estoy yendo todo por Tristán Arbaja Me falta ir por las calles paralelas No he encontrado el puesto Le he preguntado a gente a ver si lo ubicaron Y no lo ubicaron tampoco Así que vamos a tener que hacer la búsqueda Con esto que está re lleno Que cada vez se va a hacer más lento Circular por acá tranquilamente Ese puesto se hizo re famoso En TikTok y demás Gracias al Johnny Y gracias a otros creadores de contenido Que estuvieron haciendo videos Entonces puede ser Que si demoro mucho Ya no tengan más cosas de esas Que yo quiero comprar ahora Ese es otro problemita también Y acá lo encontramos Burises En este caso pudimos encontrar Lo que son las Monsters De diferentes sabores Hola que tal ¿Está bien? Bebidas Bali No la he probado La Monster La de Sandia esa si la probé La azul también Esa de cuál es De Doctor ¿Sabes qué gusto de él? Yo se me la acabo de comprar Para probar Mirá ya por ejemplo Tenés Fanta de Uva Y Fanta de Guaraná Buena que tal Consulta ¿Cuántas están las bebidas esas? 130 60 Y esta es 150 Una de Guaraná te voy a llevar De Fanta Esta no sabe de qué sabor es ¿No? Te voy a llevar una Fanta de Maracuyá Por favor Por un dólar y medio Te podés comprar esta Fanta de Maracuyá Yo no la probé No sé si es tan conocida Es rica Y estamos en La Paz Y Tristán Arbaja No sé si era el puesto Que siempre me decían Pero vamos a ver Si lo encontramos O si no Seguiremos buscando Las conseguís en el Chui O sea en las zonas fronterizas Las conseguís O si no también tenés Si te vas para otro país De a poquito se están consiguiendo Acá en Montevideo Hay algunas que no sé De dónde las traen Que realmente son súper Raras y exóticas Así que está Bueno sería otra cosa Rara se podría decir Acá en Uruguay Porque no es algo Que se consigue siempre Es comida colombiana Lo que son arepas Papa rellena La bandeja paisa Pero el tema es que claro No se consigue en todo el lado acá Tristán Arbaja y Cerro Largo Creo que es Vamos a ver A ver cómo están los precios Y esas cuestiones Mirá salchipapa Choripapa Y todas las cuestiones Carne desmechada Arepas Deditos de quesos O sea los pequeños Esa la bandeja paisa La que yo te digo Tiene poroto Huevo Tiene de todo Está tremendo eso Mirá el hombre ahí Haciendo el trabajo Hay gente que no le pega nada Dependiendo la Dependiendo la resistencia De cada uno Si creo que voy a arrancar Suave no Si Con este medio Muchas gracias ¿Cuánto valen estos? 200 200 En Uruguay es legal Pero Ellos siempre se paran acá A la feria A vender brownies Y demás Esto lo guardaré Para alguna ocasión especial Así que bueno Veremos a ver Que onda Ni para tiktok Lo puedo subir Porque esto Para niños Esto no es para niños Ni para tiktok Ni para nada Así que Tengo que tener cuidado Con eso He visto como Tres o cuatro personas Que andan con las monster Pero No es el lugar Que yo estoy buscando Son las monster comunes Yo quiero encontrar Las monster raras ¿Entendés? Ya se me estaban yendo Las ganas Ya estaba perdiendo Las esperanzas Porque no las encuentro todavía Me dijeron que estaba Entre Paisandú Mercedes Y Uruguay Al fin papá Dos horas buscando A ver El puesto de De bebidas Y cosas así Por el estilo Creo que es este Si Creo que es este Así que Vamos a mostrar Y bueno A ver que nos llevamos Por acá Está entre Tristán Arbaja Y Cerro Largo Si no me equivoco Cerro Largo Paisandú Más o menos por ahí Al fin Estuvimos toda la feria Buscando ahí Encontramos por suerte Wow Yo por ejemplo Tienes unas oreos Unas oreos chinas Nachos de hummus Paiso que Pensé que eran unos gnocchi Unas pastas O algo así Por el estilo Pero no Lice Hay de todo No El nuevo label De Johnny Bell Que crabo Están con todos Los chiches Es un elixir Re colita cola Esa yo la probé La ET La encontré en el tree allá Monster Nitro Monster Juice Creo que esta la probé También Pepsi Twist Juice TNT Esta creo Pero no la probé Bebidas de Jack Daniel También El temer que la trataba En chino No entiendo un corno Pero Tiene pinta de ser Como unos barquillos De coco Algo así ¿No? Sí Fanta china De manzana Allá encontrar Lo que son Las típicas Galletas de la fortuna Esa Que se encuentran En las películas Y demás Que te viene Con un mensajita Adentro Y todo Una Monster White Pineapple O sea Estamos hablando De piña Vomita de yogur No Tabasco Eso es picante Buah Con eso salió gay Pero Arde Troya Si le dan apoyo A este video Prometo venir La semana que viene Ya con algo Que ustedes mismos Me sugieran Y hacemos un video Probando eso Yo ahora voy a elegir Alguna de estas cosas Para probar Pero Son tantas Que no voy a poder Con todas Takis Esto creo que Que en México Es súper clásico Picante Kimchi No Ricardito Esto sí Que es una reliquia Ahora Que no se está fabricando Más Bueno Voy a llegar con esta Después déjenme En los comentarios Cualquiera que Pruébate Todas estas cosas Que están acá Y hacemos una Una review Más tranquilo Porque está loca Seguramente Voy a hacer un video Probando cosas peruanas Típicas peruanas Muchas gracias Bueno Bueno Ahora sí Ya está Ya cumplimos Estuvimos buscando horas Este lugar De cosas raras Y demás Hay muchas Para probar Por lo que viste Yo voy a probar esta Ahora voy a casa tranquilo Esto Los brownies locos Y la fanta De maracuyá Si te gustó Este video Por favor Dale me gusta Suscribite Activa la campanita De notificaciones Y todas las manos Así seguimos haciendo más videos Por acá por Uruguay Aguanta Uruguay Nomás Y vamos arriba Con toda la power Que pasa es muy Pero muy bien